La Feria del Libro de Tres Cantos ha acogido hoy a la tricantino Alberto Yahweh, informático, maestro y además escritor. Ha presentado dos novelas junto con la Asociación de Vecinos. Vamos a conocer qué nos cuente este autor sobre su obra y también su inspiración. Tienes dos novelas ya en tu haber editadas, Un Juego en Cuatro Actos y Pico y Operación Farinato, pero ¿cómo te metiste en esto de poner en marcha una novela? Pues mira, me inicié a raíz de un amigo mío que fue el que me animó a presentarme al concurso que ha nombrado antes Abel de la Fundación Cepaín, con ese relato breve. Y bueno, pues al dárseme tan bien, pues dije ¿y por qué no algo más grande? Siempre tuve esa cosa detrás de escribir, de escribir, de leer y bueno, pues tiré para adelante. Tu primera novela se llama Un Juego en Cuatro Actos y Pico. ¿Cómo surgió esta obra? Yo me encontraba sin trabajo y una noche se me ocurrió una locura, una locura que era un secuestro en un avión. Entonces a partir de ahí fui hilando la historia, hilando la historia y la verdad es que es una manera de escribir que me sorprendo en cada página que voy haciendo. No sé lo que va a pasar después, nunca sé lo que va a pasar después. Me sorprendo a mí mismo. Tu obra está marcada por El Humor Blanco. ¿Cuáles son exactamente tus influencias literarias en este sentido? Estoy muy influenciado por autores como Eduardo Mendoza sobre todo, como Pablo Tusset, que tienen un humor así. A mí me gusta cuando leo pasármelo bien. Es cierto que también leo historias que son serias, dramas, pero me gusta divertirme y me gusta divertir a los demás. Entonces eso no es fácil porque el humor o es sabacano y entonces no me gusta o puede ser hiriente, entonces tampoco. Entonces hay que buscar un humor que sea absurdo y a la vez blanco, que no moleste a nadie y a intentar hacer feliz a todos. ¿Qué te impulsa a escribir una novela? Sobre todo lo que quiero es, por la manera que escribo y con el género que escribo, es que a los que no sean lectores les enganche la lectura. Porque la lectura es fundamental para todo. Una persona que lee es una persona que sabe estudiar. Una persona que no lee le cuesta mucho estudiar. Entonces la lectura para mí es importantísimo. Aprendes mucho. Muchas veces aprendes más con libros que con libros de texto. La vida es tan grande y la literatura te deja escribir de cualquier tema. Pero mis metas no son tan grandes. Mis metas es divertir y sobre todo enganchar a la gente a la lectura, que coja el hábito de leer. Si con un libro mío hay alguien, una sola persona, que gracias a ese libro ha cogido el hábito de la lectura, me doy más que por satisfecho. Y desde tu punto de vista, ¿cómo es el proceso creativo? ¿Cómo es crear una novela? Particularmente, lo mío es todo un ejercicio de improvisación. Lo que me permite no tener miedo a la página en blanco. Porque es que van fluyendo las cosas, van fluyendo. No estoy atado a un guión, no estoy atado a un inicio y a un final. No estoy atado a que pasen ciertas cosas sí y otras no. No. Van fluyendo. Que me gusta lo que hago, lo mantengo. Que no me convence, lo quito. Es así de fácil. Se habla del vértigo de los escritores ante la hoja en blanco. Pero ¿qué es más sardo? ¿Esta hoja en blanco o el encuentro con los lectores? A ver, esto es fantástico. Pero también me da más vértigo esto que escribir. Enfrentarme a la gente. Yo soy quizás de carácter un tanto tímido y quizás me cuesta más. Pero bueno, ya vengo un poco rodado de las dos presentaciones que hice. Que las hice aquí en Tres Cantos, en el Centro Cultural. Y bueno, como también soy maestro y también soy docente y me gusta la docencia y me tengo que enfrentar a menudo con clases y contar cosas, pues bueno, no me pilla de sorpresa. Pero sí da un poco más de vértigo esto que escribir. Gracias.